Pues nada, creo que hemos salido un poco dormidos, sobre todo aquí en banda izquierda, ellos con dos o tres arrancadas de caliche, que ya avisaba de que podía por ahí ir a venir el gol, hasta que ha llegado y luego quizás nos ha hecho más daño el segundo gol y ellos han sido dignos vencedores. Sabíamos que teníamos un rival muy difícil, que venía de una racha impresionante y bueno, ellos han hecho un partido espectacular aquí. Las pocas veces que hemos llegado, con ese tiro al palo de Luis, y quizás algún acercamiento un poco tímido, pero sin llegar a meternos en el partido, hemos intentado buscar ese gol. Hace muchas jornadas que no nos quedamos sin hacer gol y bueno, eso nos ha pasado factura. Después del partido se te complica con los dos goles y antes del descanso y luego con el calor que hace, la intensidad de saber que te estás jugando por un liderato y demás, no hemos sabido competirlo y nada, a seguir trabajando, no queda otro. Te decía el Fiennes que este calor, al no estar habituado, podía ser media al más palomas y entre el calor y la intensidad que le puso el Gran Tegar desde el principio, pues le sorprendieron. Sí, lo que te decía, ellos han salido a hacer un partido de un fútbol directo, un partido muy vertical, ha tenido mucha profundidad y la han encontrado en las dos jugadores que tienen en banda, tanto Kylian como Galiche y Peraza que nos ha exigido mucho en lo profundo y en lo profundo nos han ido desgastando y el calor este que ha hecho hoy, pues en lo físico al final hemos terminado bastante lejos de lo que solemos terminar los partidos porque no estamos tan mal físicamente y luego pues eso, el no conseguir un gol que nos consiguiese meter en el encuentro ha ido que pasen los minutos y han pasado los minutos y al final pues no hemos sido capaces de ni siquiera hacer un gol que nos dice oportunidad de pelear por mínimo un empate. ¿Qué te pareció de los trajes al mes? Pues lo que me esperaba, un gran equipo, ya tenía algún informe de ellos, algún partido que he visto por ahí en internet y sabía que era eso, un equipo que en las 4 o 5 que tiene atrás no los deja ni caminar, lo tiene muy claro y luego lo que tiene arriba es pura dinamita y nada, un rival que tiene los conceptos bastante claros y va lo que va, ganar los partidos y además lo ganó y muy bien. ¿Mister Deportivo Mogani para marcador Sureño? Bueno, la mejor noticia es la vuelta de Joshua que jugó a un buen nivel y le queda un hueso duro de error la semana que viene al Maspalomos, otro rival directo para seguir ahí en la zona alta de la clasificación. Sí, ahora vamos a Teror y como dice tú, recuperamos a Joshua, ahora perdemos a Lionel por esa expulsión y a ver si todavía sigue un poco lo de la sanción de Pedro, si la ponen o no la ponen y bueno, esperar ahora ir recuperando gente, que Joshua vaya cogiendo el ritmo, que no estaba ni mucho menos al ritmo que exigía este partido, pero nos hacía falta por las numerosas bajas que tenemos y sobre todo por cómo se vio el deportado hoy inserte con las penetraciones de Caliche y nada, esperar ahora a poner al equipo en forma, a trabajar, mejorar cosas y darle la vuelta a esta mala racha que tenemos de momento. Sí, porque como dices, es la primera derrota en casa esta temporada, segunda derrota consecutiva después de nueve partidos sin conocer la derrota y precisamente en lo anímico es en lo que más vas a tener que incidir esta semana para preparar ese partido de Teror. Sí, en lo anímico, en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, porque hoy ha habido muchísimos errores, muchos errores también de concentración y nada, no nos queda otra que levantar al equipo porque esto es muy largo, todavía estamos ahí a pocos puntos, seguimos con opciones de pelear esa segunda o esa primera plaza porque tampoco que se nos vayan a demasiados puntos y no podemos despistarnos. Ahora, si somos capaces de ganar en Teror, pues volvemos otra vez a meternos en la rueda. Venga, gracias Aníbal y mucho ánimo para preparar ese partido sin guardia. Gracias a ustedes.